Música Estamos con la mente muy positiva, creo que nadie se prepara para perder Espero que mi rival igual llegue en óptimas condiciones para dar una pelea digna de esa gran arena Estamos muy entusiasmados de poder debutar porque va a ser mi primera pelea profesional ahí en Gran Oasis Entonces pues muy contentos, aparte de playita Pues me siento muy contento, vamos bastante bien y la próxima pelea sea dentro de muy poco Quiero hacer unas 3 o 4 peleas antes de que termine este año y ojalá se logre Música